Hechos violentos, misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos condena los actos de violencia en el marco de las elecciones que se celebrarán en Honduras 14 de noviembre del año 2021, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos OEA en Honduras encabezada por el presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís condena enérgicamente los asesinatos del alcalde del municipio de Cantarranas y candidato a la reelección Francisco Gaitán del coordinador del partido Libertad y Refundación Libre y candidato a regidor por la alcaldía de San Luis Elbir Cazaña y también dan a conocer y todas las agresiones y actos de violencia que se han registrado en el país en los últimos días no incluyeron ahí al regidor de Yamaranguila Intibucá la misión expresa su preocupación por los hechos de violencia que se han dado en el contexto de este proceso electoral y expresa que la violencia no tiene cabida en la democracia a sí mismo hace votos porque las autoridades avancen con la celeridad en la investigación de estos actos inaceptables y lleven a los irresponsables ante la justicia en este temor la misión de observación de la OEA saluda la iniciativa del Consejo Nacional Electoral de convocar a los diversos sectores políticos a suscribir el acuerdo político para lograr unas elecciones generales pacíficas y exhortar a las partes involucradas a construir los consensos necesarios para materializarlos de igual manera exhorta a las organizaciones políticas que lleven a cabo campañas en las que predomina el intercambio de las ideas respetuoso y una actitud constructiva a favor del país la misión ya cuenta con un equipo en Honduras que dará seguimiento puntual a diversos aspectos del proceso electoral y continuará llegando de manera escalonada en los próximos días para llevar a cabo las tareas de observación en el marco de las elecciones generales del próximo 28 de noviembre este comunicado que han emitido en estos momentos las autoridades de la misión de observadores de la Unión o de la Organización de Estados Americanos y también la Unión Europea y también la Unión Europea